...teniendo lo mejor y que sí, y que los días se calgan porque... ...que fuera para siempre. Ya. ¿No te di? Sí, pero... no era ahora, o sea, dos años... No, yo entiendo, yo entiendo esas cosas de confusión es que... ...como lo hacen a ti, o pues eso. Pero claro, yo... ...sería, como sería ese día, sería una bien idea, o sea, si están estudiando los dos... ...que, por lo menos se trata bien de que... ...que termine. ...que termine. Que ya, como así... ...siempre paguen las acciones de, por ejemplo, 10, o sea, que el trabajo... ...de 10, o sea, siempre a cada vez el trabajo. Claro. Y después de lo suyo, ya que tenemos la carrera bien... ...con tan preparado, si Dios quiere... ...pero, ¿ya? ¿Eso es? No. Sí. 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 Sí.